Bueno, hoy día nos encontramos aquí con estos textos bíblicos que en cierto modo contraponen dos situaciones, dos experiencias. En la primera comunidad con Pablo, ahí donde Pablo agradece por todo el bien que han hecho y la gente se esmera por ser buena, por acoger, por llevar el mensaje, trata de vivir en coherencia, de vivir contento y le pone ñeco. En cambio en el Evangelio nos encontramos con estos personajes que siempre andan buscando probar a Jesús, pero en realidad lo que más falta les hace a ellos es amar, que es la gran crítica que les hace Jesús al final. Ellos no aman, ellos cumplen la ley, le ponen cargas a la gente, están preocupados de cuál es el día más importante, etc., pero no aman. Pero sí aman mucho el dinero, porque les importa mucho la plata, ¿no? Como buenos judíos quieran, les importa mucho, mucho la plata. Y les importa mucho el negocio también. Y aquí obviamente no se puede ser fiel a todos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Y fíjense que eso pasó en los tiempos de Jesús, pero si lo trasladamos a nuestra época, la cosa sigue como igual. Aquí tenemos nosotros hoy día mucha gente que le rinde culto al dinero. A tal extremo que son capaces de sacrificar a sus familias. Porque por ganar plata, por tener un buen pasar, por tener un buen auto, por tener una buena casa, sacrifican a su familia. Se les pasa la vida trabajando, los hijos crecen y se fueron de la casa, se quedaron con una tremenda casa, un buen auto, pero no disfrutaron los hijos. No los vieron pasar porque tuvieron tanto tiempo fuera. Pero curiosamente también vemos gente que tiene mucho dinero, muchísimo, con todo lo que nosotros desearíamos tener para hacer cosas buenas, pero que no son felices. Están vacíos porque no tienen a Dios en su corazón. Mientras tanto que nos encontramos con gente que tiene lo justo y lo necesario, y son felices, disfrutan la vida, lo pasan bien. Lamentablemente hoy día esto de pasarlo bien, especialmente para el mundo joven, tiene que ver con la música, el carrete, y ahí está el copete, están las demás cosas que no las vamos a nombrar, pero vuelven a la casa reventado, terminan con dolor de cabeza y vacíos. Bueno, aquí lo que habemos parece que la mayoría somos más o menos de la misma década, ¿no es cierto? Y se darán cuenta de ustedes y se acordarán que en nuestro tiempo, ¿cuándo íbamos a una fiesta? A la fama, para el 18 de septiembre, ¿no es cierto? Y por ahí para la Navidad, el nuevo, pero el resto del tiempo no existía esta costumbre, entonces hoy día le crearon a los chiquillos una necesidad que nosotros no teníamos, que era el carrete, fin de semana, ¿no? Les crearon, yo les decía el otro día, ya la parroquia necesidad es que nos hacen encarillarnos más. Por ejemplo, nosotros no éramos de asado, ¿se dieron cuenta de eso? El asado era de los argentinos, ¿no? Pero acá nosotros nos metieron en el asado y hoy día, para cualquier cosa tenemos asado. Y las cervezas antes, yo en mis tiempos me acuerdo de la pilsen, ¿no es cierto? ¿Qué es la pilsen? Era como raro, la malta, la malta con leche, la malta con huevo, pero hoy día la malta no hay la compra, hoy día en la cerveza, ¿no es cierto? Con una cantidad enorme de malta, tiene que haber cerveza, y tiene que haber asado. Entonces, nos hemos ido olvidando de Dios, porque nos han ido metiendo lentamente la idolatría del dinero, del tener, del poder, del placer. Y al meternos estas cosas, nos han ido dejando vacíos. Y como decía la mañana, nos encontramos con mucha gente que tiene una vida sin sentido. No saben para dónde van a ir. Nos encontramos con matrimonios en crisis. Nos encontramos con jóvenes que van a la universidad y estudian una carrera, se retiran. Comienzan otra, se retiran. Pasan años entrando y retirándose. ¿Por qué han perdido el sentido de su vida? Lo hace mucho fue una joven que conversan conmigo y su gran problema era la pérdida de sentido. Ella no era católica, pero su gran problema era la pérdida de sentido. No sabían qué hacer con su vida. Yo me acuerdo en los tiempos nuestros cuando éramos adolescentes nos preguntaban a nosotros qué queríamos ser. Teníamos como bien clara la película. Nos aspirábamos a mucho. Los que vivían en el campo, no es cierto, lo que más aspiraban era a ser carabinero, o a ser chofer, o a ser pompeo, pero la gente se esforzaba mucho y querían tener una familia, querían tener una casa, querían tener hijos. Era como la prioridad. Hoy día la prioridad ya no es la familia. Se han dado cuenta de que la prioridad son otras cosas, son los bienes materiales. Entonces nos metieron en la idolatría y obviamente es muy consecuente, no se puede servir a Dios y al dinero porque si yo estoy tan preocupado de ganar plata, ¿qué tiempo me va a quedar para ir a misa? O para dedicarme a un grupo de oración, o para rezar con mi familia, si estamos todo el día ocupados, no es cierto, y el único momento que nos encontramos en la noche es para ver el partido, ¿cuándo? Porque el partido casi todos los días, no es cierto, para ver el partido, o para dejar las cosas arregladas para el otro día, no hay tiempo para Dios. Y nos han quitado el tiempo de Dios. Antes se trabajaba seis días de la semana o cinco días y el día domingo era sagrado para ir a misa. Y hoy día se trabaja los siete días de la semana y le compensan el día con otro. Y fíjense que hay casos de familias que trabaja él y ella tiene turnos y no se encuentran porque cuando él tiene turnos ella trabaja. Y así están, digamos, no siempre y hay familias que terminan destruidas. Se van los hijos y se encuentran todos desconocidos en la casa y hasta ahí nos dejó la historia. Y los hombres cuando llegan a los 50 empiezan a dar 50 que parece que la señora se envejeció y no pasa nada. Entonces nos buscamos una mina de la mitad de la edad. a buen viejo pasto viejo ¿cierto? Entonces 50, 25 más o menos y oscuras que no van a pasar chanchos y la cabra a los 30 los van a dejar agotados aquí y matar a un viejito después. No, no sirvié. Y vuelven donde la señora que los tiene que recibir y agotar. Entonces vamos en esa parada y ¿por qué nos ha pasado eso? Vuelvo a insistir porque nos alejamos de Dios y nos sacamos de nuestra vida. En el mismo ministerio sacerdotal hay muchos hermanos sacerdotes que perdieron el sentido de sus vidas y terminaron dejando el ministerio porque se dedicaron a hacer cosas hacer cosas hacer cosas y perdieron lo esencial que es la vida espiritual. Rezar el número. Levanten las manos a los que rezan aquí todos los días en la noche y te la gustas. Ya, lo felicito. Ahora levanten la mano a los que van a empezar todos los dominos. Bendito sea Dios la mayoría. Ahora levanten la mano a los que tienen Biblia en la casa. Bien, ya hay o bien a la librería con ustedes. Ahora levanten la mano a los que la leen todos los días. Ahí está el problema. Ahí ya tenemos un problema. Tienen la Biblia y apuesto que la tienen la gente del Salmo 91. a los que están en la casa ¿no es cierto? Para que despante al demonio ¿no? Y resulta que el demonio pasa más metido que antes. Si al demonio no se le despante con la Biblia abierta sino con la Biblia leída con la palabra porque el demonio no va a tocar con la palabra también. Entonces nosotros tenemos que responder con la palabra porque la palabra tiene fuerza por sí sola. Claro, pero no tenemos tiempo para eso porque estamos ocupados en muchas cosas. Hemos dejado el tiempo de Dios para otros. Fíjense que hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención que yo veo normalmente por allá en el barrio donde vivo y me imagino que aquí debe pasar lo mismo los testigos de Jehová todos los días golpeando las puertas de las casas y la mayoría de esas fueron católicas la mayoría eran católicas y se ponen las chupaditas ¿no es cierto? y salen golpeando la puerta y yo me pregunto a esas mujeres en qué momento se dedican a su casa no tienen nada que hacer los evangélicos ustedes los ven arreglaídos corbatitas ¿no es cierto? y a vararse en la esquina y uno de esos viejos era católico y jamás se sentaba la primera boca sino que la última le pedían que saliera y le diera una lectura no había traído los lentes jamás se atrevió a ponerse a cantar y sin embargo uno lo ve con la guitarra ahí que se raja cantando ¿no es cierto? y predica ¿y por qué eso no lo hizo la iglesia católica? ¿qué le pasó? ¿qué fue lo que sucedió ahí? tendríamos que hacerlo con esa pregunta nosotros ¿qué fue lo que pasó que no logramos cantando? no logró cantarse con el Señor ¿qué fue lo que le sucedió? porque no pasó ante la fe a lo mejor nos faltó el testimonio de esta primera comunidad en la que Pablo hacía mención ¿cómo se trataban ellos? porque si uno encuentra algo de repente en la comunidad evangélica es que son súper acogedores entre ellos mucho amor muy acogedores pero nosotros como que nos falta somos como masticos somos fríos ¿se han dado cuenta? bueno la renovación carismática está todo esto ¿no es cierto? que la gente canta baila y les encanta la misa de sanación y van a tomar misa de sanación donde no tengamos público porque está esas cosas como vivas a lo mejor nos falta un poco más ese dinamismo pero también está lo otro cuando uno le pide a un católico que preste un servicio un fin de semana en un taller en un curso de catequesis lo que sea nunca tienen tiempo están siempre ocupados porque tienen que lavar tienen que planchar tienen que arreglar la ropa a los niños tienen que salir reciben visitas no hay tiempo entonces en este país los únicos que trabajan conclusión mía después de haber observado todo eso son los católicos los demás son dos no hacen nada si tienen tiempo para pararse en la esquina tienen tiempo para salir todos los días colocando la puerta o sea que ellos no trabajan y fíjense que sí trabajan trabajan tienen familia pero tienen conciencia de que tienen que dedicarle tiempo a Dios en cambio los católicos la dicen ah no yo me lo eligieron a mi madre otro día me llamó una que se andaba viendo la suerte con Pedro en que estaba viendo la suerte católica según ella entonces van a encontrar ustedes católicos metidos todos estos temas ustedes no van a encontrar nunca un evangélico metido en esas cosas porque tiene clarita la película en cambio los católicos la hay no si no es malo y van a encontrar católicos que van a verse la suerte van a ver católicos que se van a hacer reiki se van a hacer yoga flores de baja el peplo las piedras de jade cuanta tontera se le ocurre a los católicos lo hacen lo agarran si les dicen que la caca es chancho buena van a encarga van a encarga porque en el fondo es buena porque fíjense que antiguamente en el campo cuando uno tenía lipía le llamaban que le daban una empresa de guerra le daban ese remedio casero yo no lo tomé nunca gracias a Dios pero yo creo que se eran capaces de retomar el remedio porque les dijeron entonces la gente no filtra no filtra y los programas de televisión los matrinales le venden todas tonteras no hay matrinal de la mañana en el que no haya un viejo una vieja que le esté viendo la suerte como colocar las pirámides para obtener la energía como mover no se que cosa y gastan horas y horas viendo esos programas pero no tienen tiempo para Dios no rezan padre yo quiero que usted me vaya a bendecir la casa como si en la oscura no sobrara el tiempo para andar bendiciendo la casa estamos escasos de tiempo pero eso usted no puede hacer con el agua exorcizada que yo iba hoy día con la sal ustedes pueden bendecir su casa porque ya están bendecidos los sacramentales tienen que aplicarlo pero que tienen que hacer rezar es lo que no hacen porque quieren magia que el padre venga y me echen malo espíritu pero yo sigo pecando igual no de repente va gente allá que cree que yo soy como no sé como el mago no sé de qué porque me preguntan padre usted que ve como que se la daba cortita no sé y yo para desechazo y salen los demonios corriendo pero no están dispuestos a confesarse no están dispuestos a ir a misa no están dispuestos a cambiar de vida una vez fue un psicólogo bien arrogante como son los músicos bien arrogantes y él iba porque yo creo que él pensó que yo era un brujo bueno encima que le iba a sacar los demonios entonces yo le empecé a hacer alguna pregunta y después le doy una pauta de trabajo como se hace en estos casos y una de las cosas es que tenía que confesar yo que cheque el tipo no creía me dice es que yo no creo bueno y que está diciendo aquí entonces si no crees tú cuando tienes un paciente le das una pauta de trabajo ¿no es cierto? y si el paciente no lo hace tú te deshaces bueno lo mismo si no quieres hacer la pauta de trabajo chava no vas a perder el tiempo porque yo no soy mago aquí se requiere un cambio de vida conversión abrirle corazón a Dios bajarte del caballo de la soberbia donde estás encargado entonces si queremos que Dios actúe en nuestra vida tenemos que cambiar de vida vivir contentos vivir en paz haciéndole la vida fácil a los demás y de repente la gente no entiende son tan porfiados que piensan que la están haciendo de maravilla y no se dan cuenta que el problema son ellos a veces en la casa los machijones se echan la culpa mutuamente pero nadie quiere asumir la responsabilidad uno se victimiza y con eso el otro fregó yo recuerdo una vez unos viejitos que llegaron allá entró la señora usando el pobre viejo el viejito se agarró la cabeza realmente este hombre santo está llegando a tu fregada al final lo dice de darse cuenta de que ellos no hablaban no se comunicaban ellos había una un monólogo de dos los dos hablaban pero ninguno se escuchaba y se pasaron toda la vida en eso y sufrieron miren son tontos vivir con alguien no es nada para sufrir ni un brindio ni un brindio ¿no cierto? si voy a vivir con alguien es para que yo sea feliz y esa persona también sea feliz de eso se trata no se trata de tener un cacho al lado ¿no cierto? no de tener alguien que me mantenga ¿no cierto? o tener una vida que me haga las cosas no es para eso el matrimonio no es para eso